Así que, amiguitos, si queréis ser multimillonarios, comenzad por programar un juego en el Big 20 y vuestra vida cambiará sustancialmente. ¡Muy buenas, viejuners! ¡Bienvenidos a Vigeral! Amiguitos, hoy os traigo algo muy antiguo, fijaos. El Commodore Big 20, un ordenador del año 81, un ordenador que está lleno de historia detrás. De hecho, fue el primer ordenador que Elon Musk utilizó para ganar sus primeros dólares. Obviamente no fue esta máquina que tengo aquí, pero fue una idéntica esta. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a ver un poco la historia de esta máquina, vamos a estriparla, vamos a, bueno, cacharrearla un poco, incluso la vamos a hackear. Así que quedaos hasta el final que merece muchísimo la pena. ¡Venga, viejuners! ¡Vamos para allá! A finales de los años 70, Commodore lanzó al mercado unos ordenadores que eran calcados a los terminales del juego Fallout 4, los Commodore PET. Eran unos ordenadores con recursos limitados y los comparamos con las máquinas que tenemos hoy en día. Corrían a 1 MHz, tenían 8K de memoria RAM y, por supuesto, no tenían disco duro ni nada que se le pareciera. Con ellos podíamos cargar juegos con unidades de cinta de cassette y poco más. De hecho, fue uno de los primeros ordenadores personales que existieron en la historia. Por cierto, les dediqué un vídeo súper interesante que os dejo aquí arriba y en la descripción. Un tiempo después de lanzar este icónico Commodore PET, Jack Tramiel, el presidente de Commodore, se dio cuenta que tenían excedente de chips en la fabricación de esta máquina, así que encargó a su equipo de ingenieros que desarrollaran una nueva computadora que se pudiera vender por menos de 300 euros, un precio súper agresivo que estaba muy por debajo de competidores como por ejemplo el Apple II, y además, este nuevo ordenador debía hacer uso de ese excedente de chips que tenían. Esta petición por parte de Jack Tramiel dio como resultado en 1980 el nacimiento del Commodore Vip 20, con una muy buena campaña de marketing. De hecho, contrataron al mismísimo William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, para que protagonizara algunos de los anuncios para promocionarlo. Este pedazo de computadora futurista era un ordenador 8 bits que estaba orientado al sector de los ordenadores personales de bajo costo y que fue vendido principalmente al por menor, especialmente en tiendas y almacenes de juguetes. Esta máquina tenía muy poca memoria RAM, tenía 5K, pero en cambio este nuevo ordenador tenía capacidad para generar gráficos en baja resolución en pantalla, cosa que el Commodore PET era incapaz de hacer. Todo esto gracias a un chip especialmente diseñado para ello, el famoso Video Interface Chip, Big para los amigos, el cual le dio el nombre al modelo de este ordenador viejo 1. Gracias a las fabulosas capacidades gráficas, el Big 20 fue utilizado sobre todo para software educativo y juegos, aunque también se llevaron a desarrollar aplicaciones de productividad, como por ejemplo programas financieros para el hogar hubo hojas de cálculo. De hecho, su alta accesibilidad al público significó que futuros desarrolladores de software fijaran su atención en esta máquina, siendo introducidos a la programación en Basic. Se dice por internet que el Big 20 fue el primer ordenador que tuvo un tal Linus Torvalds, el creador de Linux, el cual fue el que le inició en el mundo de la programación. Y también se rumorea que el mismísimo Elon Musk, con 12 años, usó un Big 20 para programar un juego que después vendió una revista por 600 dólares. Así que, amiguitos, si queréis ser multimillonarios, comenzad por programar un juego en el Big 20 y vuestra vida cambiará sustancialmente. La verdad es que gracias a su precio y a las cosas que se podían hacer con esta máquina, se popularizó bastante y se extendió bastante su fama. De hecho, fue el primer ordenador en la historia en conseguir superar la cifra de un millón de ventas. El Commodore Big 20 finalizó su andadura en 1985. Seguieron a vender en total 2,5 millones de unidades. Fue todo un éxito para el Commodore y fue el antecesor del famosísimo Commodore 64, el que según mucha gente es el ordenador más vendido de la historia. Un ordenador que también tengo por aquí, como podéis ver, y que si os veo motivados y dadas a like compulsivamente en este vídeo, os lo trae al canal, por supuesto, y destriparemos sus secretos. Ambas máquinas, tanto el Big 20 como el Commodore 64, son máquinas míticas en la historia de los ordenadores personales. Y la verdad es que flipamos cuando nos encontramos un Big 20 tirado en la calle. Esto no podía ser, teníamos que hacer algo con él. La historia de este Big 20 es que, bueno, mi compi AirBank se lo encontró literalmente tirado en la basura al lado de un contenedor y aparentemente no parecía estar en mal estado, así que decidimos capturarlo y revisar cómo estaba la máquina. El ordenador encendía, pero las teclas tenían un tacto raro y no respondían bien, así que decidimos desmontarlo para hacer un mantenimiento marca de la casa. Lo íbamos a pasar por la piscina del Spa Viejuno para viejas glorias informáticas del amigo Armand. Una vez abierto, desmontamos el teclado, que es lo que nos daba problemas, y a priori no parece tener nada raro, solo un pelín de polvo, por lo que seguramente lo que necesitaba era un poco de limpieza para que vuelva a responder perfectamente. También desmontamos la placa base, y viéndola en detalle se aprecia que está perfecta. Esta máquina no debió tener apenas uso. Parece que estáis recién sacada de un cajón en el que llevaba muchos años. Por cierto, uno de los disipadores metálicos que lleva está medio suelto, así que aprovecharemos para desmontarlo y a su vez desoldar el regulador de tensión que lleva aquí, que es este componente que veis, dado que lleva una especie de pasta térmica que, por supuesto, la tendremos que cambiar. Primero limpiaremos lo que queda en el componente electrónico, dado que lleva desde los 80 aquí y está más seca que la mojama. Después limpiaremos la que todavía queda en el disipador, la pieza de metal. Y nada, siguiendo con el teclado, para limpiarlo hay que retirar la legión de tornillos que lleva. Una vez retirados, procederemos a desmontar las teclas una por una con cuidado de no estropear nada. Esta es la tarea más lenta de restaurar máquinas como esta. El teclado lleva mucho rato de montar y desmontar. Estuvimos un buen rato entretenidos, la verdad. Hecho esto, una vez desmontadas tanto las teclas como las demás tripas del ordenador, pasaremos al spa viejuno del amigo Armand y le pegaremos un buen baño a todo. Comenzaremos por la carcasa del ordenador, le daremos con un pincel con agua y jabón, para después aclararla y por supuesto limpiaremos siguiendo la misma técnica la placa base. Porque sí, amiguitos, en Tuber y Junier mojamos las placas base. No le va a pasar absolutamente nada, mientras después lo sequemos bien. Después de secar todos los componentes, le dimos amor al teclado. Lo primero que hicimos es engarsar el mecanismo de las teclas y las colocamos una a una en su sitio. También le dimos cariño al PCB del teclado con alcohol y sopropílico, dado que había más los contactos en algunas teclas, pues esto era casi imprescindible. Hecho esto, montamos el teclado y colocamos de nuevo las teclas en su sitio. El tacto ya se nota diferente, van bastante suaves ahora. La última que colocamos fue el espacio y la verdad es que da a gusto el sonido y el tacto que tiene ahora. Por último, volveremos a montar el regular de tensión con nueva pasta térmica, con sus tornillos, y por supuesto lo volveremos a soldar para que pueda volver a dar vida a este pedazo de historia de la informática. Hecho esto, lo montamos y podremos ver en detalle qué pinta tenía este maquinote en su caja y demás. La verdad es que es una pasada cómo era el packaging de las cosas de los 80. Ahora mismo lo vemos con nostalgia, pero en aquel momento era como futurista y súper chulo. Fijaos, pone aquí Big 20 Color Computer. Era un ordenador que era en color, sacaba imagen en color, no como su predecesor, el Commodore PET, que era blanco y negro totalmente, o sea, no había ningún tipo de color en su imagen. Además, en este caso, viene sonido y música, podía hacer sonido y podía hacer música. Algunos modelos de Commodore PET podían emitir algún pitido, pero otros modelos, la verdad es que no. El que os enseñé en el canal, pues no llevaba sonido, audio integrado. Por este lado podemos ver una televisión viejuna aquí dibujada, y aquí tenemos un ticket de quien lo compró, quien lo compró el 13 de junio del 83. No ha llovido ni nada desde entonces. En la parte de abajo, bueno, en la parte de atrás podemos ver aquí un poco las características. Nos explicaba aquí la gente de Commodore, pues un poco cada puerto que lleva por detrás, que ahora os veremos en detalle, pues para qué servía, qué funcionalidades podía tener, etc. Por aquí vemos que pone Unexpandable Computer System. ¿Qué quiere decir? Esta máquina era expandible. Podíamos, digamos, aumentar las capacidades que tenía a nivel de memoria RAM y alguna cosilla más, pues por un puerto de expansión que tenía. Y nada, si sacamos la tapa, aquí tenemos el VIC-20. La verdad es que a primera vista parece un Commodore 64, el aspecto es muy parecido, la verdad. Por aquí vemos dos cositas. Un pedazo de alimentador de corriente, que es muy pesado, la verdad. Fijaos que tiene dos pines, ahora veremos dónde se conecta. Es un... aquí pone VC-20, Commodore. Por aquí tenemos el modulador RF. Podríamos conectarlo en uno de los puertos de la máquina y sacar una imagen de antena, de tal manera que podríamos conectar esta máquina a cualquier televisión que pudiéramos sintonizar a un canal. ¿Vale? Obviamente, pues no... En este caso no lo vamos a conectar por RF porque es una calidad muy mala la que da la señal y no sería plan. Os dejaríais las córneas viejunas viendo el vídeo. Y nada, aquí tenemos el VIC-20. Vamos a sacarlo de la bolsa. Y nada, aquí está como un poquito amarillado por el tiempo. La verdad es que es bastante chulo. Tiene un teclado que tiene un tacto que está bastante guay. Es como el del Commodore 64. Yo, a priori, no le noto demasiada diferencia. No es un teclado mecánico. Yo creo que debe tener membrana y igual tiene un muelle también de resorte. Y nada, por aquí teníamos los puertos. Fijaos, aquí tenemos varios puertos. Este puerto tan alargado es el puerto de expansión para ponerle más memoria o incluso para ponerle algún cartucho de juegos. Por aquí tenemos otro puerto redondito que servía para conectar disqueteras externas. Aquí tenemos un puerto que era totalmente diferente, que era para conectar lo que era un dataset, es decir, una casetera, un cassette, para cargar datos, programas o juegos a través de este puerto. Y luego aquí teníamos el User Port. Este User Port servía para conectar otro tipo de periféricos, como por ejemplo un modem o una impresora. La verdad es que a grandes rasgos se parecen bastante los puertos de comunicación que tenía por detrás al Commodore 64, aunque el Commodore incorporó alguna cosilla más y el puerto de expansión era un poco más pequeño. Tenemos más cositas por aquí. Y por aquí, como veis, tenemos la toma de alimentación para conectar al elemento de corriente, el interruptor de on-off y luego un puerto de joystick. Y por lo demás, por aquí debajo tenemos rejillas de ventilación, que no le hacía falta ventilarse demasiado porque esta máquina iba a un megahercio, o sea que mucho no se calentaba. Y poco más. Ahora vamos a verlo en detalle. Vamos a conectarlo y os voy a explicar un par de detalles de cositas que tiene el teclado que son bastante chulas. Pero antes, vamos a estriparlo y os voy a explicar internamente a nivel de hardware qué chip era cada cual y cómo estaba montado por dentro. Para estripar este paciente hay que sacarle los tres tornillos que lleva en la parte de abajo. Y hecho esto, ya podemos abrirlo como un ataúd retroviejo. Fijaos que una vez abierto el ataúd, aquí tenemos lo que es el teclado por detrás, con unos cables de colorines que van conectados a lo que es la placa base. Aquí tenemos lo primero que nos llama la atención es esta especie de lámina metálica, que no lo es. Es un cartón que lleva una especie de película metálica de aluminio pegada. Esto es para pantallar magnéticamente lo que es el interior del ordenador. Y bueno, por aquí tenemos partes de la alimentación de la máquina. Aquí tenemos un condensador, un regulador de tensión y aquí tenemos unos chips bastante importantes. En este se almacena el kernel, aquí tenemos un chip que almacena lo que es el basic. En estas máquinas no tenía un sistema operativo como el que podamos llegar a tener en una máquina más actual. Tenía una especie de intérprete de basic con el cual podemos hacer pocas cosas. Hacernos nuestros propios programas, podemos cargar programas de cintas de cassette, poca cosa más. Pues todo eso venía aquí almacenado. Aquí tenemos la CPU que va a 1 MHz, una CPU maravillosa que con ella, con solo 1 MHz podía hacer bastantes cosas. Luego lo veréis. Aquí tenemos los 5K de memoria RAM. Por aquí tenemos un chip que almacenaba lo que eran el set de caracteres que escribíamos en pantalla con el teclado. Aquí tenemos el chip que le da el nombre al ordenador, que es el BIC. Aquí digamos que este chip se encargaba de temas de audio y de vídeo. Y aquí tenemos estos dos chips que se encargaban de la gestión de los puertos de entrada y salida. Básicamente era esto. Pues nada, vamos a encender la máquina y veréis de qué era capaz. ¿Qué podíamos hacer con una máquina como esta? De serie cuando arrancábamos, como veis, nos salió un intérprete de BASIC y podíamos hacer nuestros propios programas, como hizo Linus Torvalds o Elon Musk de pequeños. Pero lo más simple realmente no era hacerte tu propio juego o tu programa, era comprarlo ya hecho. Entonces nada, comprábamos los juegos en cassette y los teníamos que poner en una unidad de cassette conectada al ordenador y cargarlos. Pero como no tenemos ningún juego de cassette, haremos un pequeño hack para cargar juegos desde un smartphone. Porque sí, amiguitos, un dispositivo del año 2022 puede ayudar a cargar juegos en un ordenador del año 81. Es raro, pero funciona. Para ello usaremos un montaje electrónico súper simple que se ha currado el amigo Armand, que se conecta al puerto de unidad de cassette para sustituirla. Este es el esquema que hemos utilizado para hacer este circuito. Como veis, no tiene mucha complicación. El funcionamiento será bastante simple. Por aquí enviará el smartphone una señal de audio analógica, que son los datos del juego, y mediante una serie de elementos electrónicos se convertirá esa señal en una señal digital que se la pasará al ordenador para que lo cargue en RAM y podamos ejecutar el juego. En la práctica tendremos que teclear en el ordenador el comando LOAD y le pulsaremos al ENTER. Hecho esto, dejará el ordenador en espera para recibir los datos del juego por el puerto de cassette. Entonces nos iremos a nuestra unidad de cassette simulada, al smartphone, graduaremos el volumen a este nivel que nos ha funcionado bien en los test y le daremos al PLAY. Entonces en la pantalla del ordenador veremos cómo ha detectado que se le están enviando datos de un juego llamado Car Chase, que es el juego que le estamos reproduciendo. Y entonces empezaremos a escuchar los pitidos ancestrales, que es el sonido que está ejecutando lo que es el smartphone. El juego que estamos reproduciendo está en formato WAV y el ordenador está recibiendo la información gracias al hack del amigo Armand. Esto tardará un par de minutos. Como veis, no es un SSD y tardará un ratillo. Para que os hagáis una idea de lo que está pasando, hemos conectado un osciloscopio para medir la señal antes del circuito tangador y después. Si os fijáis, la gráfica de arriba, la de color amarillo, representa la señal de audio que estamos generando con el smartphone. Y la gráfica azul claro es la señal convertida a unos y ceros. Es decir, cuando la gráfica está arriba es un 1 y cuando está abajo es un 0. Y esta es la señal que el ordenador sabrá interpretar. La verdad es que este tema es muy friki y tiene mucha miga detrás y merece un vídeo completo. Así que si le dais al like compulsivamente haré un vídeo explicando por qué era un infierno cargar juegos en los 80 y los problemas que daba. Pues nada, cuando hayamos acabado de cargar el juego nos informa de que está ready y entonces podremos ejecutar el comando ROM para cargar el juego. Y hecho esto ya lo tenemos, estamos jugando al car chase. Como veis, el proceso para cargar juegos en un Big 20 era peculiar si lo comparamos con lo que tenemos ahora actualmente. De hecho, este proceso es muy parecido en los Commodore 64, en un Spectrum o en un Amstrad CPC de cinta y demás ordenadores de los años 80. Ya que tenemos todo el tinglado montado, vamos a probar más juegos. Como podéis observar, en este ordenador estamos muy limitados a nivel de gráficos y de sonido. Este juego de aviones es muy simple, pero tengamos en cuenta que la máquina corre a un megahercio y tiene 5K de memoria RAM, así que tiene su mérito. Este otro juego me ha parecido más divertido, es el Starbase. Estamos defendiendo nuestra base espacial de los ataques de los aliens de turno. Y hay que reconocer que si lo comparamos con el Commodore PET, este ordenador está mucho mejor. Es bastante más avanzado a nivel gráfico y a nivel de sonido. Ojito con este juego porque sonará, es el Slyther. Es la versión hiper viejuna del Slytherio que todos conocemos. La verdad es que estos sonidos que emite esta máquina y los gráficos supuran nostalgia en estado puro. Ya veréis que si os traigo al canal el Commodore 64, alucinaréis como los juegos tenían una pinta mucho más atractiva que en el Commodore VIC-20. Por cierto, si tenéis mono de tener un VIC-20 en vuestra casa, que sepáis que se vende en Amazon una réplica del Commodore VIC-20 de la mano de los chicos de Retro Games. La cual está basada en hardware actual, un hardware similar a un Raspberry Pi. Lleva Linux y un emulador en su interior, con el que podremos jugar a juegos de VIC-20 e incluso programar en BASIC. Aunque está claro que no es el hardware original. Pero bueno, está hecho con mucho mimo a nivel de materiales y software. Os dejaré el link de compra en la descripción del vídeo. Venga viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego Lucas!